Buenas tardes, mi nombre es Clemencia Ramírez, soy psicóloga y vengo en este momento a hablarles sobre la prevención del maltrato y el abuso en situaciones de confinamiento. Agradezco al Ministerio de Educación Nacional y a SCOFAPSI por esta amable invitación. Uno de los efectos que tiene el maltrato y el abuso como unas formas de violencia en la salud mental de las personas tiene que ver con la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y muchos otros efectos que tiene en las personas, en los niños y las niñas particularmente. La violencia es el ejercicio del poder y el control de una persona hacia otra, precisamente porque no tiene otras herramientas o no ha buscado otras herramientas para resolver conflictos o para manejar situaciones en las que no tiene suficientes habilidades. Pero pensemos un poco qué pasa en una situación de confinamiento cuando estamos enfrentando una pandemia como la que actualmente nos implica, estar en una cuarentena y estar en un espacio cerrado donde perdemos un poco nuestros propios territorios y nuestra propia intimidad. Entonces pensemos en dos cosas, primero que la familia supuestamente debe ser el espacio más seguro y más armónico para poder pasar una situación como esta. Entonces miremos quiénes somos los miembros de la familia, conozcámonos mutuamente un poco más allá de la cotidianidad, definamos roles, apoyémonos mutuamente para hacer de ese contexto algo más armónico. Pensemos en las rutinas, definamos rutinas, horarios y como ya dije tareas específicas. Creo que esto puede ayudar a que no se presenten estos patrones de violencia que por su general están dentro de la violencia física, psicológica y muchas veces la violencia sexual. Particularmente con los niños y las niñas hay que tener cuidado con ellos, protegerlos, acompañarlos y sobre todo respetarlos. Pensemos en la solidaridad entre todos nosotros, en la empatía y en las necesidades y en lo que está pasando cada uno porque cada uno de nosotros procesa esa cuarentena de una forma distinta. Pero la violencia nunca es la respuesta. Entonces vamos a prevenir la violencia al interior de la familia y vamos a tratar de lograr salir de esta todos uniendo nuestros esfuerzos. Muchas gracias.